¡Claro que sí! Y vamos con este combión bien rico Para que lo poseen Al estilo de invasión al íbite Y dice Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves fuera Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda por eso te ves fuera Te digo corazón que tú te ves siempre Te digo mi amor que tú te ves siempre Bien, bien, buena, tú te ves bien fuera Bien, bien, buena, tú te ves bien fuera Ahora es el botella de Coca-Cola Todos los hombres tu mujer golpea Te ven en la calle y te piropea Tú les contestas o les coquetea Vamos a eliminar a la mamá Levanta la mano para que te vea Date la vuelta si te ves bien buena Enseña mamacita como lo merece Tu te ves bien buena Minera, minera, minera Tú te ves buena Te digo corazón que tú te ves bien buena Te digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien, buena, tú te ves bien buena Te pones time, tú te ves buena Con esa mini, tú te ves buena Vas para la playa y tú te ves bien buena Con ese bikini, tú te ves bien buena Paras el tráfico, porque te ves buena Hombres se matan porque te ves buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Y vamos con esta melodía Rica Para bailar de cachetitos el señor Y dice Baila tu cuerpo que la pura sabrosura Muevete morena que te eres grande la pura Porque baila tu seré reino a donde quiera Con esa gracia con que mueve su cadera Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Desde que hemos venido a Juana Baila como Juana la Cubana alimentar de cada pastor Y de cada gurna de пожuer familia A lo largo de la Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cumana, te va a hacer hasta su lugar Báila tu cuerpo que la pura sabrosura Muévete morena que tú eres canela pura Porque bailando tú eres reina donde quieras Con esa gracia con que mueve su cadera Baila con la cuana, con el ritmo que te chido Esa morena como jugo de masana Baila con la cuana, la cubana Quieto baila la cuana, me quedo en la noche de la mañana Baila con la cuana, la cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover y cualquier cuana Baila con la cuana, la cubana Cuanto puede ser que nosotros somos tres pero con caras Baila con la cuana, la cubana 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 Mi tiempo pasa la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando juntos para la vida Y con comunidad nos tiramos el pan La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comunidad nos tiramos el pan La hierba se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te hice mía Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando juntos para la vida Y con comunidad nos tiramos el pan La hierba se movía, se movía, se movía, se movía La hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Como no era muy tarde nos fuimos más adentro Me fui diciendo cosas, lo que por ella siento Y con comunidad nos tiramos el pan Y la hierba se movía, se movía, se movía Y la hierba se movía, se movía, se movía Hay cosas que no se olvidan, que no se olvidan de nuestra vida Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía Hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía La guitarra es como una mujer Si no la toca no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer me tocale las piernas La guitarra tomó la mujer Si no la tocan no suena A la guitarra le tocan las cuerdas A la mujer me tocale las piernas A la guitarra tocale las cuerdas A la mujer tocale las piernas A la mujer tocale las piernas A la mujer tocale las piernas Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las cuerdas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocan las cuerdas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, a la guitarra tocan las cuerdas La guitarra tiene figuras y también tiene cadera La mujer tiene cintura Y muchas cosas... La guitarra le tocan las cuerdas